Buenas, ¿qué tal? Soy Roberto, el loco de los minipisos. Bienvenidos a Metroalgo. Esta semana os traigo un minipiso de unos 28 metros cuadrados con una distribución poco metroalgo. ¿Por qué? Porque para empezar, la habitación está cerrada, cosa que he hecho en todas las ocasiones. La cocina separada del salón, con un comedor en la cocina, es todo muy poco metroalgo. Encima le he puesto color. ¿Qué está pasando en este canal? Pues mira, que a veces llega el verano y la gente se acalora. Y yo me acaloré bastante y dije, pues voy a meterle color. Me he inspirado en la cocina de Estelamaca en algunos sentidos, no en todos, los muebles son blancos o de madera. Pero le he querido dar un toque de color con este azul, que es la cocina de Estelamaca. Si no sabéis su canal, entrad, buscadlo, que mola mucho cómo está decorando su casa. Se escribe así, tal cual, Estelamaca. Bueno, para empezar, el salón, los colores, esta agua marina, clara, turquesa mejor dicho, claro. Un sofá cómodo de Ikea grande, gris, con cojines para dar de color. Y nada, los muebles sencillos, una mesa de centro, un mueble para televisión y un armarito versátil. En la mesa de centro lo suelo utilizar mucho, son bancos de Ikea, que a mejor he pintado yo la balda de blanco. Pero me encanta, porque son finos, son largos, son cómodos para salones así estrechitos. Entre el salón y la cocina hay como una especie de pasillito donde he puesto este estudio, este mueble de Ikea, que ya lo conoceréis todo. Lo he gastado ya un par de ocasiones y me encanta. No sé si en la vida real sería cómodo como utilizarlo de estudio, pero no está mal. Voy a leer un rato. El comedor en la cocina me encanta. O sea, le da una frescura, le da un ambiente acogedor. Es como si estuvieras de repente en la casa de la madre, que pues se sintieras cómodo. No en plan mal, sino en plan bien. O sea, como muy acogedor. Tiene poca decoración, aparte de las paredes pintadas a juego con el resto de la casa. Tiene dos cuadritos y ya está. He intentado ponerle mucho verde. Ya en el paisaje, en la ventana se ve mucho verde, pero le he puesto verde en macetas, en dos o tres ahí en la casa. Así que le he intentado dar el toque verde que me pedí siempre. Estas puertas que hay en el pasillito, que separa el salón de la cocina, son del vestidor que dan a la habitación. O sea, que este armario se abre por los dos lados. Que viene muy bien por si te apetece dejar algo, sacas la ropa de la secadora y te apetece dejarla en el armario. Pues no das toda la vuelta y lo abres directamente desde ahí. O estás en la cocina y necesitas solo coger los calcetines o cualquier cosa. Pues abres desde allí y no das la vuelta en la casa. Aunque es una mini casa, así que dar la vuelta no porque sería complicado. Pero a mí la idea me gusta. El cuarto de baño es pequeñito, es muy metro algo, si os digo la verdad. El azulejo metro está en mi vida ya, lo siento. Os tenéis que acostumbrar porque me encanta mucho este azulejo. Nada, tiene dos baldas, una pila encima, una ducha bastante larga, no tan ancha, pero muy larga. Cabriando personas perfectamente. Y nada, ahí el aseo, el inodoro detrás de ahí la puerta. Y ya está. Esto es el mini piso de esta semana. Espero de verdad que os haya gustado, que os haya transportado un poco al paraíso, a la playa. Yo, por cierto, a la playa ya no vuelvo. Fui el otro día y me quemé, así que olvidaros de que vuelva yo a la playa este veano. Así que a lo mejor vuelvo ya al gris y al negro, que no quiero ver tanto color en mi vida. Es broma. Que nada, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con un mejor mini piso. Chao.